Primera hora, supo lo que es el infierno por 24 horas. Conoce las vivencias del reportero Francisco Rodríguez Burns y el fotoperiodista José Madera, quienes se adentraron a la cárcel Guayama 500 y convivieron con la población penal como parte de la iniciativa Sígueme para que no me sigas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!